Quiero saber que van a hacer con el resto de su vida Que tú sonrías, esas cosas no parecen mías No sé qué es esto, pero no me asco Si la noche solamente pasa otra vez en la vida Tranquil, ¿qué yo puedo pasar otra vez? Hablas y me miras Yo no sé si es lo que tú no sabes mentir Es algo que te va a saber mentir La verdad es una sola y te voy a decir Yo sí te vas acostumbrando ¿A qué te dirán? ¿Qué te pareces tanto? A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa, dime si tienes mal ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué me vas a hacer Por el resto de tu vida Deja de no ser por eso que se quiero tener Deja de no ser por eso que se quiero tener Deja de no ser por eso que se quiero tener ¿Qué me quieres? ¿Qué me quieres? ¿O yo te quiero? Solo una pregunta y yo te quiero Así ¿Qué me quieres decir? Puedes ser tu vida Puedes ser tu vida Quiero saber qué vas a hacer Puedes ser tu vida Santiago Puse a conocer Puedes ser tu vida Pero les juro que les voy a amar Por el resto de la mía Muchísimas gracias Puedes ser tu vida 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 Gracias.